Muy bien señores, habíamos visto su participación, estos señores son los reservistas, precisamente vamos a conocer un poco más acerca de ellos. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Soy el licenciado Víctor Ponce Malaber, pertenecemos a la asociación de licenciados del batallón contra subversivo 322, Chocope, La Libertad. Coméntenos un poco cuál es el trabajo que ustedes vienen realizando, cuáles son las reuniones, las proyecciones que tienen frente al poder de nuevo organizarse y estar siempre listos. Bueno, la finalidad de organizarnos, estamos mediante, a través que estamos queriendo que se nos apruebe un proyecto de ley que nos reconoce como defensores de la pacificación nacional. Es un proyecto de ley que tiene el número 1169, en la cual estamos ahí luchando, estamos vigilantes porque ya en una oportunidad se nos aprobó el proyecto de ley, pero el ejecutivo lo observó y regresó nuevamente a la Cámara de Congresistas. Entonces, estamos a espera de que nuevamente se agende este proyecto en beneficio de todos nosotros, de los licenciados. En general, y de manera, sí, claro, general, valga la redundancia, vemos el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Cree usted que falta mucho más apoyo para el desarrollo de ustedes como personas, como de repente, como el trabajo que vienen realizando dentro de lo que es las principales autoridades de nuestro país? De hecho, que sí falta un poco, falta este apoyo por parte de las autoridades y más que todo, sobre todo los congresistas, para la aprobación de nuestra ley. Nosotros en esa época éramos jóvenes, cumplimos un rol que no nos tocó cumplir, lo cumplimos y prueba de esto es que el país está pacificado, hay una pacificación. Nosotros combatimos la lucha contra el terrorismo, enfrentamos al terrorismo. Muchos de los compañeros quizás no están acá entre nosotros y ya fallecieron en el tiempo de la subversión. Entonces, nosotros, bueno, gracias a Dios, damos la oportunidad todavía de estar acá compartiendo contigo este momento que estamos acá en ASCOP. Muchísimas gracias y a seguir adelante, les felicito. Gracias a usted. Gracias.